Tienes que separar las colas, solo es eso. Si separas las colas en 5 stack ya puedes jugar de chill. Porque el momento en el que la gente no puede ganar elo jugando 5 stack, ya está. ¿Me entiendes? Es decir, si la gente juega 5 stack y gana elo y se bustea y esto se lleva saliendo muchísimo tiempo y aún así no toca nada, ¿me entiendes? Es decir, bro, pues quita, quítalo. ¿Me entiendes? Ryo, quita el 5 stack para que no puedas jugar con gente que sea per que tú. Aquí voy a tener que bajar un poco la tensión. Y ya está. Hasta C6 está abandonado. Fuck. Está mejor en esos apartados. Ya, bueno, pero es que C6 está mejor en muchísimos apartados respecto de Valorant, vamos. El gunplay igual también de C6 está muchísimo más pulido. Es mejor tenerla apuntada en mantener, no, es mejor... A ver, es mejor como más cómodo te sientas. Si el Fenix no me lo han quitado, debo bajarlas en serio. No le he dado. No le he dado. ¿Top 2? La verdad de dos DMs otra cosa no, pero... Ahora mismo, no sé, los DMs que estoy echando ahora son estéticos de cojones, eh. ¿Vas a acabar la última rank que doy? No. No, no, no. No es suficiente por ahí. A la pierna, me cago en Dios. A la muerte sin... Sí, sí, sí. Fuck. Hacemos dos generos juntos los cambios de mapas, pero es que no sé si... No sé si han hablado de meter algo de esto. Vas diciendo 30 horas, te vi... Este año, bueno, mejoro mi aim. Cuando lo practiques, rey. Diría que no lo han anunciado nada. No, 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 no. ¿Qué es esto? Pues no sé, he pegado todas. La bala al Yoru, la verdad que la bala al Yoru ha sido ilegal, eh. Va a cerrar al market, joder, vaya tortas. Es que ese spot... ¿Es spot para holdear cosas? Es precioso, la verdad. Me jodé no haberle dado a la Viper. Me jodé no haberle dado a la Viper. Me jodé no haberle dado a la Viper. ¡Suscríbete al canal! Estoy en Immortal 1 Ahora entendéis por qué no pueden buffar el operator ¿No? Es que yo soy de las... No tengo ninguna duda de que soy de las mejores operators de Europa Es decir... Es decir, no tengo ninguna duda Porque ahora estoy ya chileando y estoy dando lo que no pasa Pero... ¡Fuck! 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 ¡Target 86! ¡One kill remaining! ¡No target! ¡Fuck! 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 Gracias por ver el video.